Nos encontramos en la avenida Carupero, vamos a conversar con las personas que transitan por acá Bueno mira, esto es insoportable, vale, nosotros que transitamos día a día por acá, bueno mira, el tren delantero no sirve para ningún, para nada De media vez tenemos que estar haciendo el tren delantero Y eso tiene siglos, lo han reparado, han parado, han tragado tráfico y no se le ve el que se lo tratan Lo que de hecho es un spray de, 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 ¿cómo se llama? De asato, eso es lo que le ponen a ellos a la, a la, a las calles Entonces, es una trampa ¿Una trampa? Una trampa del gobierno Contratan por millones de bolívares, los que hacen echar un poquito de, ¿no? Bueno, este, se les pide a las instituciones municipales que se aboquen a las problemáticas, resolver las problemáticas de vialidad Aquí en la parroquia de la íntima Valiente ¿Tiene tiempo, años, tiene ese botadero de agua? ¿A quién hace el llamado? Bueno, chicos, la, 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 la entidad es competente, porque tiene como, tiene bastante tiempo, tiene como 10 meses Pero, pero, pues, juega a las autoridades que le completen, pero que arregle Esta es la situación en la avenida Carúpano Esta vialidad bien transitada del municipio Sucre Donde los conductores le piden a las autoridades competentes Que arreglen la situación no solo del asfaltado Sino también de las aguas servidas En la cámara de Rafael El Pollo Bicel, Javier José Ramos Para Informativo Plus